Jefecita, perdona usted, yo le pido No es culpa suya que a mí me guste tanto el peligro Que por mi desmadre me busque enemigos Derrotado con el corazón triste y vacío Ay caray, todo lo bueno siempre se va Todo su principio también tiene su final Mi tiempo es corto, algún día se me va a agotar Las flores de mi jardín se empezaron a marchitar Tengo tres princesas y también un principito Tiene diez meses de nacido, su nombre es Angelito Ay que bonito como corre el muchachito Diosito nunca me deje solo a mi varoncito Que el camino es largo, sé que puedo tropezar Si mil veces me caigo, mil veces me voy a parar Y para todos los que me desen el mal Les deseo lo mejor y Dios se los va a multiplicar Empiezo a caminar y me siento dolido Abundo solo en este mundo perdido Arrepentido de esta vida que he vivido Jefecita solo yo perdón le pido Empiezo a caminar y me siento dolido Abundo solo en este mundo perdido Arrepentido de esta vida que he vivido Jefecita solo yo perdón le pido Oye como lo hiciste pa' traerme así Me viste triste y te fuiste sin despedir De una forma u otra lo veía venir Y por eso que momota pa' ir al lado en la banqueta Te extraño un chingo mi amor ¿A poco no te das cuenta? Haces que mi corazón sufra y se arrepienta A mis sentimientos les causa una muerte lenta Dicen que en corto se olvida al que mucho se ausenta Yo sé que también me quiere aunque siempre me mienta Yo sé que prefiere al sapo la cenicienta Sé que no estoy guapo pero la tengo contenta Pa' no pensarte tanto me compro una de cincuenta Alquile si la quiero pa' que le digo que no Ahora me siento triste porque me decepcionó Me la paso pensando porque esto no funcionó Y porque solamente ella me ilusionó Quizás estoy equivocado y fue lo mejor Pero dime quien va a curar este fuerte dolor Que siento en el corazón ya no encuentro solución Yo no quiero ser tu amigo quiero una relación Oye como lo hiciste pa' traerme así Me viste triste y te fuiste sin despedir De una forma u otra lo veía venir Y por eso quemo monta pa' ya no Te hago un churro forjado Me lo fumo por la que me tiene empelotado Pensé que siempre estaría a mi lado Pero ya estoy cansado de siempre terminar decepcionado Por eso siempre la paso drogado Pa' no acordarme del pasado ni de lo que fue Pa' no pensarte demasiado por eso fumé Nada más con la motita al chile te fui infiel Los ojos rojos combinados con tus ojos miel Te marco al ser y ya no contestas Ya no hay luna de miel porque prefirió las fiestas Otras propuestas le llegaron Fue cuando mis ojos a los tuyos los miraron Te acordará de mis labios que a los tuyos besaron Y llorará recordando las cosas que pasamos Empiezo a caminar y me siento dolido Abundo solo en este mundo perdido Arrepentido de esta vida que he vivido Jefecita solo yo perdón le pido Empiezo a caminar y me siento dolido Abundo solo en este mundo perdido Arrepentido de esta vida que he vivido Jefecita solo yo perdón le pido Jefecita perdón no te yo le pido No es culpa suya que a mi me guste tanto el peligro No es culpa suya que a mi me guste tanto el peligro Detenido de esta vida que he vivido No es culpa suya que a mi me guste tanto el peligro No es culpa suya que a mi me guste tanto el peligro Gracias por ver el video.